Ya estaba hasta adentro Y todavía había andado Cuando estuve en Macale estuve 12 días Y andaba caminando como si nada Yo allí Como si nada andaba caminando en Macale Y a mí sí me encantó A mí sí me encantó Allí en Macale A mí me gustó Fui como dos días nada más a trabajar Allí en Macale Porque me reuní con unos salvadoreños Ellos me dieron donde quedarme ahí En la casa de ellos Fuimos de trabajar de ayudante al bañil No, pero allá es fácil Como allá es pura máquina todo Vaya Y Y cuando estaba allá Cuando ya me dejó el coyote y ya todo Miraba a los demás Iban los dos secos Ya eran de grandes Pero eran más secos verdad ¿De dónde eran? Todos eran mexicanos Solo yo eran salvadoreños Y solo la hacía Y yo dije Comparándolo como cuando fuimos al pico Al pico de Colombia no era nada Todavía eso Ya no aguantábamos caminar Es que era la deshidratación Ah La deshidratación Y ustedes pueden imaginar un calor que hace allí Un calor inmenso O sea un vapor que pega aquí Y te pega en la cara Y cuando estuvo eso Le dije yo a un chamaco que iba ahí Y él le dije Bueno Cuando nos dejó el coyote y todo Pasamos Adelante estaba una casa Estaba una calle Quiero decir polvosa Y se miraba como que pasaban más carros Aquí es mi oportunidad Dijo Aquí me tiro Aquí espero A que venga migración Dije yo Y le dije Hey yo aquí me voy a entregar Le dije No te entregué Me dije Si le dije No aguanto ya Porque cuando yo Me agarraron allí En la frontera No comía tampoco O sea no me daban así de comer Y Y Y Pues estaba allí O sea ya he hecho leña pues me entiendes Desde el camino Yo ya iba hecho leña O sea ya cuando 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 estabas allí Porque miraba como que era un cuarto de hotel Allí no comías prácticamente O sea Si comía era un tiempo de comida Y comía solo porque tenías que comer Pero no No era porque te daba hambre Ajá y también Era una comida así como Buena y no que es lo que caeran Y Y Y solo hacía un O sea todo Todo este tiempo le hice un tiempo de comida Un tiempo de comida Y Y Cuando le digo que iba caminando Que estaba la calle esa Yo le dije que me entregué Y me dijeron váyanme Pero si te entregás Nosotros vamos a seguir Porque La mayoría de nosotros El dinero no lo queremos perder Me dice Yo se le digo O sea vos crees que yo no Yo tampoco Yo lo quiero perder Pero la verdad es que Creo que mi vida vale más Que eso le Si me dijeron Vaya si te entregás No le digas que me lo piste No le digo si me entrego Yo le digo Yo le digo que mejor el cuyo Estaba abandonado Y se fue Y Y me había abandonado Y ya cuando Cuando estuve ahí Sentado Y me tomé todo el agua Solo porque no aguantaba Ah El cielo y la boca Quemado Quemado O sea un ardor ¿Me entiendes? Ya se puede imaginar por el calor El cielo y la boca Y Tuve como dos horas sentado ahí Y nunca pasaba nada Después caminé Comencé a caminar Caminé como unas Cuatro horas Por toda la calle Ya sin agua Si Y sin nada más Es que Con gran O sea ya Ya O sea yo Ya me estaba así como Como diciendo Dándote por vencido Y yo decía No No quiero cerrar los ojos No los quiero sacar Porque nunca llegaba a mi nación Y ahí ya caminaba Pero ya como para los lados Cayendo O algo así Ajá Y como llegaba el teléfono Comencé a grabar un video Y decía Iba diciendo muchas cosas Me despidieron Ajá Y decía O sea iba contando toda mi parte Mi historia y todo Porque Me crea En el camino también hice lo que muchos hacen De tomarse los propios manos Mira todo eso O sea yo lo hice todo eso Por lo mismo De las de aquí y todo Y Y Y grabé Y también Cuando estaba ahí Me tomé fotos Y dije No puedo tener Y todo eso Y Ya gracias a Dios Llegué a Cali Donde estaba un mural Así Y estaba una casa De unos ricos Pero se miraba Como que No le gustaba O sea como que Eran ricos Pero tenía Antimigrantes Ajá Ajá como que había seguridad Se miraban unos hombres ahí todos Maliosos y todo Y dije No mejor no Dije yo No voy a seguir caminando Porque si voy ahí Me puede hacer algo Ajá Y seguí caminando Seguí caminando Hasta adelante Bien Pero lo lejos Vi que Estaba una máquina Y estaban trabajando ahí Aquí es mi oportunidad Dije yo Y seguí caminando Y que Llegué caminando Como de aquí A la A la A la A la casa esa A la iglesia Cuando Llego Cuando vi que Salió así Solo Migración Migración Y me dijo ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Le comencé a contar De que me dejaba abandonado Y los demás No Solo a mí me dejó abandonado Le dije Los demás no sé Le dije Y me recogieron Y me recogieron ¿Ustedes te trataron bien ahí? ¿Ah? ¿Te trataron bien? Sí, no me recogió él ¿Te dio agua? No, no me dio agua Nada ¿No te dieron? Solo me agarró los pasaportes Me metió el carro Y me metió para allá Y me llevó para allá Solo me pusieron la huella Una foto Me estuvieron adentro Como unas ocho horas Ya al siguiente Ya después de las ocho horas Como cada ratito Llegaban ahí Los metieron en el carro Los pasaron para allá Nos fueron a dejar allá Allí a A Reynoso Ya de Reynoso Ya de Reynoso Ya de Reynoso Ahí comenzó Lo bueno también Ahí Yo A usted más o menos Lo sabe de verdad Allí Bueno, yo la verdad Que lo borré de mi memoria Yo todo eso Bueno Y ahí Cuando me dejaron ahí Estuve Estuve ¿A qué hora te dejaron? ¿En el día o la noche? Como a las seis de la tarde Para más fregar que en la noche Como a las seis de la tarde me dejaron ahí Pero yo pasé verdad A todos los estaban agarrando A todos A todos Ahí está Como lo deja uno Donde pasan todos Los que tienen papel Y los que no Y ahí está Migración de México Ahí Los están Jaladitos Y como en mí Desde que iba ahí Como no se agarra No me dijeron nada Para ser normal ahí Con ellos Caminando No me pidieron nada La migración de México Sí, no me dijeron nada Ah, entonces Los que vienen deportados ahí Los agarran Ellos de nada Ah Ahí los agarran Ahí los agarran La migración de México Y los ya los Los mares Y yo pasé caminando Me dijeron nada Y lo que Por qué Y cuando fue caminando Estuve ahí En lo que estuve ahí Estaba buscando un taxi Y todos me decían Que no agarraba taxi ahí Porque eran todos Eran peligrosos Vaya Y vine yo Y le hablé a un amigo Verdad Que me recomendara Un taxi Y Y bueno Y me recomendó uno Verdad Y Y me lo mandó En lo que llegó el taxi ahí Eh Me subí yo Y habíamos caminado Como unos 3 kilómetros Cuando llegó Cuando llegó No sé si puedo decir el nombre De ellos ¿De dónde? No pues Llegó Llegaron unas personas malas Y me detuvieron Y no que me detuvieron Le dijeron a aquel De que De que era De que él era burro Que él estaba jalando Inmigrantes Y le dijeron no O sea Yo iba prácticamente Para el aeropuerto Porque había comprado un vuelo ¿Te estaban acusando algo de eso? No Al motorista Al motorista Al motorista Al motorista Al motorista De que era jalador De inmigrantes Y yo Y él me llevaba para el aeropuerto Porque había comprado un vuelo Ya para Guadalajara Que después me iba a venir para acá Ajá Ajá Y me dijeron que no me dieron Y después Me quitaron el teléfono Me quitaron todo el dinero Y me daban así Y me daban así Pero duro así en el costillo Y no te excusaron Y no te excusaron Y la policía en este mal Y la policía en este mal Y la policía en este mal Para torturarlo a uno ¿Qué no hacen? Y después me daban duro así en la costilla Pero entonces eran Eran policía Eran federales O era nada más gente O era nada más gente Que no había nada que ver Y después me daban en la cara así Verdad Pero no me reventaban Y no me daban Y me decían Inmigrantes Y yo les agachaba la cara Y no les decían nada Porque Y después el otro También decía No, pues yo no tengo nada acá Y me decían De que De que yo ya no era nada Que me iban a entregar Con la gente mala Que ellos me iban Me iban a Me iban a joder mamá Y yo Le dije No, le dije Yo no estoy haciendo nada Le dije Yo solo quiero irme para mi país Le dije No, me dijeron Hay para saber Que te voy a cargar Te voy a cargar La La punta De la grande Y así Y después me Me siguieron pegando Y pegando Entonces Lo que me siguieron de allí Le dijo A este No te lo voy a llevar Dejalo aquí Le dijo Mañana En la mañana Vení a recoger Mañana En la mañana Vení a recoger El cuerpo Le dije No sé que era vos Y yo le dije Al chamaco Ya cuando Dieron vuelta Y se fueron Le dije No me vas a dejar aquí General Pero es que No puedo hacer nada Me dijo Porque adelante Voy a estar ahí No le dije Pero no me dejes aquí Le dije Y yo le dije Que no me dejaran ¿Al del taxi? Sí Porque él me dijo Aquí sí es peligroso El norte Aquí era un lugar Solo Y yo le dije No hombre No me dejes Déjame allá mismo Donde estaba Allá hay seguridad Y después Ellos me habían quitado El celular Me habían quitado todo Y entonces Me dijo Esconde está ahí bien Me escondió Y se metió rápido Y me dejó Como un kilómetro De distancia Ahí me salí yo Y salí corriendo 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 Ahí es donde llegué Donde llegué Donde estaban agarrando Todos los indocumentados Le dije yo Y le conté al señor Y me dijo Sí, es bien peligroso Y yo como te vi Que ahí salí O sea, prácticamente regresaste Donde te habían dejado Ajá Donde me habían dejado Donde lo estaban agarrando Pero te dejó Lejito Y vos corriste para allá Y él me dijo Y yo como te vi Que saliste Me dijo No te quise ni preguntar Me dijo el señor Y como yo te he visto O Chele Me dijo Pues es que tenía papeles Me dijo Y yo le dije ¿Qué pasa por Griego? Y yo le dije No Y me dijo Mira, aquí es muy peligroso Yo te recomiendo amigo Que mejor te entregues aquí Por tu seguridad Y aquí estamos Y aquí estamos Haciendo una deportación Y vas a llegar abajo Más cerca de tu país Ahí ya te puedes movilizar Y pues Y miraba yo Y miraba que Gente mala Se encrochaban por los lados Se me quedaban bien Ajá